Poema del Hombre Dios El Evangelio como me ha sido revelado María Valtorta Continuación Noche del 7 de marzo de 1944 ¿A quién podría confiar lo que estoy sufriendo? A ninguno que viva sobre la tierra, porque este sufrimiento no es de acá, ni se comprendería. Es un sufrimiento que es dulzura, y una dulzura que es sufrir. Quisiera sufrir diez, cien veces. Por ninguna cosa del mundo querría no sufrir esto, pero esto no quita que no sufra. Como si no me encontrase apretada de la garganta, metida en un torno, asada en un horno, atravesada del corazón. Si se me permitiera moverme, aislarme de todos, de poder de ese modo, y con el canto desahogar mi sentimiento, porque es dolor de sentimiento, me sentiría consolada. Pero me encuentro en la cruz como Jesús. No se me permite ni moverme, ni aislarme, y debo cerrar mis labios para que mi dulce agonía no sirva de curiosidad. No basta decir aprieta los labios. Debo hacerme un gran esfuerzo para dominar el impulso que siento de lanzar un grito de alegría y de sufrimiento sobrenatural que se revuelve dentro de mí y sube con el ímpetu de una llama o de un surtidor. Los ojos de Jesús cubiertos de dolor al oír aquí lo tenéis, he aquí al hombre. Me atraen como un imán. Lo tengo en mí y me mira. Está de pie en los escalones del pretorio, con la cabeza coronada, sus manos atadas sobre su vestido blanco, como si fuese un loco, con el que intentaron burlarse, pero que no hicieron más que resaltar su inocencia. No habla, pero todo en él es un discurso que me llama, que me pide. ¿Qué pide? Que le ame. Lo sé, y esto le doy hasta sentirme morir, como si una espada atravesara mi pecho. Pero me pide algo que no comprendo y que yo quisiera comprender. Esto es mi tormento. Quisiera darle todo lo que quiera aun cuando muera yo, en medio de dolores y no lo logro. Su rostro doloroso me atrae. Me fascina. Es hermoso, como lo es cuando resucita. Verle así me produce alegría, pero verle del otro modo me infunde un amor profundo que podría compararse con el que siente una madre para con su hijo que sufre. Lo comprendo. El amor de compasión es la crucifixión de quien sigue al Maestro hasta la tortura final. Es un amor que se impone, que impide cualquier otro pensamiento que no sea el de su dolor. No nos pertenecemos más a nosotros. Vivimos para consolar su tortura y su tortura es nuestro tormento que nos mata no solo metafóricamente. Y con todo, cada lágrima que nos arranca el dolor es más dulce que una perla y cada dolor que logramos comprender y acercar al suyo vale más que cualquier tesoro. Padre, me he esforzado en decir lo que pruebo, pero es inútil. De todos los éxtasis que Dios quiera concederme, siempre será el de su sufrimiento el que lleve mi alma hasta el séptimo cielo. Creo que morir de amor mirando a mi Jesús doloroso es la muerte más hermosa que pueda haber. Escrito el 7 de marzo de 1944.